Ay, cuando desperté, encontré la mesilla Un número de teléfono en una asterisla Siempre cuando se van, me dejan algo A veces, solo noches vacías Y algunas, manchan mi cama Y otras, me dan amor A veces, se lo llevan todos Y otras, solo pierden mi tiempo Pero tú, ya sabes cómo son Las chicas del trasto Pero tú, ya sabes cómo son Las chicas del trasto Sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!